La filosofía de Zittac con dos ideas, que son las dos ideas fundamentales que hay detrás de esta historia. La primera es que, claramente y de una forma obvia, necesitamos disminuir la mortalidad de los pacientes con cáncer. Eso es lo primero. Para eso está lo primero. Pero después hay otra idea que está relacionada con eso y que es también muy, muy, muy importante. Que es cómo puede colaborar ese hecho, que es un hecho benéfico y beneficioso en sí, en el ecosistema económico de conocimiento y científico de Málaga, que también es muy importante. De una iniciativa cuya hoja de ruta coincide con algunos de los objetivos y líneas de actuación de nuestro plan estratégico, concretamente con el impulso de la actividad científica en áreas con repercusión en la salud, el bienestar y la calidad de vida, como la biomedicina, a la que desde hace años venimos prestando apoyo. Desde nuestra política de responsabilidad social corporativa, el compromiso irrenunciable de involucrarnos en la medida de nuestras posibilidades en estas iniciativas que cuentan con un esperado retorno positivo social y con la vocación también de contribuir a la mejora del bienestar de los ciudadanos. Que Málaga vaya a contar con el tercer centro de investigación y terapias oncológicas más importante del país. Un proyecto que va a convertir a Andalucía en un referente en la lucha contra el cáncer y que es un ejemplo, sin lugar a dudas, de cómo la colaboración público-privada, ese trabajo conjunto entre las administraciones y las empresas, dan siempre resultados. Comenzar con mucha fuerza y lo que ya hay hecho, lo que se ha ido trabajando, permitirá que los ensayos críticos, la detección ultrapercoz del cáncer, como he explicado fenomenalmente, eso permitirá mucha más eficacia en tratamiento y en prevenir. Realmente necesitaba una ciudad como Málaga, que era un centro de investigación en la frontera del conocimiento, con capacidad de captar talento, con capacidad de hacer investigación básica, por supuesto, y con capacidad de transferir esa investigación básica a la parte tan importante de la sociedad que la demanda, que como bien decía en su intervención, son tantísimos pacientes ligados a la oncología. ¡Gracias!